Desde el 8 de enero que decidí retirarme de los escenarios, cumpliendo compromisos de los que ya había adquirido meses y años anteriores, las cuales siempre tuve claro que eran tres compromisos, los cuales no podía suspender, pero que yo sí necesitaba el descanso mental y emocional y físico. Hoy se planeó un video, pero yo no aguanto más. Yo no aguanto más y les voy a quedar mal a todos hoy porque para decirles que quiero regresar no necesito hacer un video de alta calidad. Y para decirles que quiero regresar y encontrarme con ustedes nuevamente, no necesito de mucho, solamente esto. Y decirles que me han hecho mucha falta, que para nadie es un secreto que las personas que me rodean saben lo fuerte que he sido y lo difícil que ha sido también estar alejado. Pero decirles que ya no aguanto más y que quiero volver. Y que quiero volver y que quiero que nos encontremos en el Parque de la Leyenda el 10 de noviembre y el 11 de noviembre, con el lanzamiento de mi nuevo álbum, el cual estoy terminando. Y quiero regresar con todo. Quiero hacer una caravana el día jueves en Valledupar y quiero hacer lanzamiento dos días en el Parque de la Leyenda de mi nuevo álbum. Ahí quiero reencontrarme con ustedes. Quiero que nos volvamos a ver la cara, quiero que nos volvamos a sentir, quiero que nos volvamos a abrazar, quiero que volvamos a cantar juntos. Todo el mundo vestido de rojo. Volver a nuestra fiesta, que hace mucho tiempo esa fiesta no se hace. Por todo lo que ha pasado últimamente. Mi nuevo álbum hecha con mucho... con muchas vivencias. Porque el álbum nuevo tiene mucha vivencia. Quiero que todo el mundo se contagie de este nuevo lanzamiento, el cual vamos a disfrutar en Valledupar como en la época de antes. El nuevo álbum se llama Ta Malo. Es Ta Malo el álbum. Ta Malo. No, mentira. El álbum se llama Ta Malo. El álbum se llamó Ta Malo. Ta Malo, José. Ta Malísimo. El álbum se llama Ta Malo y sale al público el 2 de noviembre y caravana el jueves 9 de noviembre 10 y 11 Parque de la Leyenda Valledupar para el mundo silvestrismo arriba. El rojo, como siempre, nuestro color que nos identifica, ahí está presente. Me disculpa el equipo, me disculpa el equipo, Walter, Andrés Castro, a toda la gente de prensa, José Vergara, yo no voy a grabar ese video hoy, ya con esto es suficiente, yo no necesito parafernalia, ni luce, ni vestimenta, ni maquillaje para decirle a la gente que me hace falta, para decirle a la gente que necesito volver, necesito que me acompañe. Nos vemos en Valledupar el 9 de noviembre en nuestra caravana. Van a ser días de mucha experiencia. Después les voy a ir contando todo lo que voy a ir haciendo. Ya saben, modo está malo. Esto se jodió. Esto está malo, José. Gracias a todos los que me prestaron atención. Así tempranito lo que fue, fue el que se enteró, se enteró y bueno, lo que Dios quiera.